Los regidores, ¿cómo está? ¿Qué ha podido encontrar en esta visita? Sí, efectivamente en estos momentos yo he visitado todo lo que es seguridad ciudadana para ver el uso de las motocicletas y de las camionetas. Y me encuentro con la sorpresa de que hay movilidades siniestradas, ¿no? Entonces tenemos ahí camionetas que... tres camionetas que están en una situación de esta naturaleza, unos por faro, y que me dicen que por ejemplo en estos casos estos accidentes de las camionetas se han producido yendo al relleno sanitario. Mi pregunta es, ¿qué hacen esas camionetas yendo al relleno sanitario cuando su función es seguridad ciudadana, ¿no? Y esto del relleno sanitario corresponde a otra área que es manejo de residuos sólidos. Regidor, ¿usted cree que sea un pretexto de por qué los vehículos se malogran señalando que se van al relleno sanitario? Sí, entonces no tiene razón de ser. Yo he pedido un informe, voy con esta documentación, voy a elaborar también un informe. Voy a ponerlo en conocimiento del pleno el día de hoy en la sesión de consejo. Y también, no solamente eso, sino también hay las motocicletas, algunas están sin mica. Hay una motocicleta que dicen sufrió un accidente y que la persona que se consideró, digamos, responsable, ha repuesto todo. Es decir, esto no está en conocimiento de los regidores y aparentemente estos son problemas que se están solucionando acá. ¿Internamente? Internamente. No hay garantía de qué tipo de repuestos son los que se le están poniendo a estas movilidades que están siendo siniestradas. Pero para ello hay un gerente, un subgerente de seguridad ciudadana que tiene que estar monitoreando en todo caso. Sí, efectivamente, esto tiene una organización, pero el gerente me dicen que no está, el subgerente tampoco está, todos están en reunión con el alcalde, creo que ahora a muchos les gusta reunirse con el alcalde, ¿no? Y el almacenero tampoco estaba, a raíz de esto lo han llamado y ha venido presuroso para darme informes en este sentido y acopiar la documentación correspondiente. Hay un cartel, algo curioso en la puerta, en la parte interior que dice están bienvenidos todos, pero menos su lengua, y se prohíben los chismosos. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Acá todo se maneja internamente? ¿Todo pasa por agua tibia? Yo creo que eso de ahí es lo que ha estado sucediendo acá en esta área, ¿no? Es decir, no dejaban que nadie se enterara de lo que pasaba con este tipo de movilidades que se utilizan para seguridad ciudadana. Al parecer no sería esta la única área, en otras áreas también estarían trabajando... ¿Ocurriendo lo mismo? ¿Un desorden? Sí, yo creo que esto es un reflejo de lo que se está dando, no creo que sea la excepción. ¿Usted cree que el alcalde conozca de estas cosas que están pasando? Yo creo que sí, yo creo que sí, y que el alcalde en ese momento se está consintiendo a los gerentes, a los subgerentes en el desarrollo de estas acciones. Porque son los mismos que estaban con Cali. Así es, y más aún, mira, hay una parte muy grave, ¿saben qué? Estas camionetas y estas motocicletas no tienen ningún seguro. Aunque esto no lo debiera decir, pero sí es necesario que la población lo conozca. No tienen seguro, de tal forma que si se roban una moto... ¿Quién sería el responsable? Si se roban una camioneta, ojo, ¿sabe qué? No hay forma de recuperarla. Tendremos que rogarle al señor de Luren, que es tan milagroso, para que por ahí en algún momento encuentren esto, porque no hay seguro, como cualquiera de nosotros que compre una movilidad y compramos un seguro contra robos. ¿En la situación de las camionetas tampoco no cuenta con el seguro? Tampoco, tampoco, incluso hay una motocicleta que me dicen que se robaron la batería. ¿Cómo se pueden haber robado la batería de la moto? Me dicen, no, que la sacó prestada para otra moto y que ahí la robaron, y que bueno, ya la ha repuesto y algo por el tiempo. ¿No hay ningún tipo de documento regidor? No hay nada. Entonces lo que hay es toda la documentación, ya la tengo en mis manos. ¿Qué hará el regidor Bonifaz, luego de conocer todo? El día de hoy mismo voy a poner esto en conocimiento del pleno, ¿no? Para que se declare de una vez en reorganización o en emergencia, porque sabe que se trata de dinero del Estado, y los dineros del Estado no pueden, no pueden ser, digamos, expuestos así de una manera tan vulgar, digamos, ¿no? Donde la municipalidad está expuesta a que le roben, a que se causen daños. La manera que tienen acá, si hay un choque, sabe que el chofer tiene que responder. Y esto tampoco es justo, ¿eh? Que un chofer que gana 800 soles o 900 soles, si la camioneta choca, tiene que arreglarla. Doctor, ¿qué repuesto le han dado con respecto a las 21 motocicletas que están en estos momentos guardadas? ¿Y camionetas también que están en estos momentos guardadas? Sí, claro, ¿habiendo necesidad en las calles? Me dicen que es el tema de personal. Es decir, no hay una buena planificación. Que el gerente es el que dispone, creo que es el señor Frisancho, algo por el estilo. Entonces yo voy a tratar de entrevistarme también con el señor, porque con las personas que he conversado el día de hoy son trabajadores. Efectivamente, dependen de funcionarios como gerentes y subgerentes, ¿no? Entonces ellos cumplen, me dicen muchas veces, mandatos. Incluso hay mandatos donde le dicen, ¿sabes qué? Manda la camioneta a tal sitio. Sin documentos. Sin ningún tipo de documento y tiene que obedecer incluso choferes que no tienen brevete. Y me dicen, ¿sabes qué? No, dale nomás la camioneta o dale nomás la moto, ¿no? Así no tengan brevete. Es decir, imagínense ustedes cómo se puede estar manejando una municipalidad bajo ese tipo de administración e irresponsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!